La metodología que concibieron para el rediseño de motores en desuso a los que pueden devolverle la utilidad en varios de los procesos que demanda la industria fue el premio relevante en la Comisión Eléctrica, mientras otros alcanzaron los reconocimientos de destacados y mención especial en la jornada conclusiva del Fórum por la Innovación. De igual manera, en categorías como mecánica, piezas de repuesto, automática, técnica y gestión, se entregaron lauros a los aportes de mayor impacto en la planta sin fueguera. Es importante la aplicación de la resolución 2-12, que es una modificación que se hizo a este sistema y da la posibilidad de remunerar materialmente a los innovadores que hayan tenido trabajos inscritos en la NIT. En este caso, el año pasado tuvimos un importante impacto en ese sentido, varios innovadores recibieron ese estímulo que reconoce la ley y eso también, por supuesto, motiva a las personas. Y dentro de las cuestiones que considero que deben constituir un objetivo de trabajo para este año, está el hecho de poder optar por el Premio Nacional de Innovación que otorga el SIGMA. Ellos día a día tienen que reinventarse cómo mantener esta entidad en óptimas condiciones con estándares de calidad en su servicio y esto documentado adecuadamente y preparado y fundamentado puede convertirse en un premio de innovación nacional. Creo que la termoeléctrica tiene las condiciones y sus trabajadores y su equipo de dirección merecen tener ese premio de innovación y el 2024 vamos a trabajar en función de lograrlo. Por tener las características de nuestra empresa, que es una tecnología única en el país, hay cuestiones que son únicas acá, pero creo que sí que vale la pena revisar qué otros trabajos que hemos hecho que no tienen que ver directamente quizás asociados a la tecnología que tenemos, que puede ser generalizables porque son ya trabajos que han demostrado su valía, su fortaleza y que pueden evidentemente ser trasladados y experiencias que pueden asumirse en otras plantas del país. Para compartir saberes e inventivas en función de estrechar alianzas con sus homólogas en el país, cuando complejas situaciones vive en el día a día el sistema electroenergético nacional. Con la colaboración del proyecto audiovisual Nuevas Luces, Mayelin del Sol, Noticur.